Fuerza Pública captura a sospechosos de robo a vivienda y agresión con puñal. Oficiales de la Fuerza Pública, destacados en San Isidro del General, aprendieron infraganti a un sospechoso de apellido Ulloa por presuntamente robar en una vivienda. La Fuerza Pública acudió al llamado de auxilio de una mujer, quien había sido víctima de robo, pues al ingresar observó que le habían sustraído dos pantallas planas, una computadora portátil, una bicicleta y una alcancía, todo valorado en cuatro millones de colones. Los oficiales realizaron una búsqueda de personas sospechosas. En la búsqueda, una llamada alertó que un sujeto merodeaba la casa que ya había robado, por lo que la Fuerza Pública lo ubica y lo captura. El sujeto portaba en un pequeño bolso los tornillos de las verjas que, al parecer, había quitado de la vivienda. La Fuerza Pública también encontró en un cafetal las pertenencias de la víctima. El hombre fue remitido a las autoridades para conocer su identidad, pues al momento de la detención no portaba documentos. Y a la Fiscalía de Flagrancia para el trámite judicial. También detuvieron por agresión con puñal a un nicaragüense. En el mismo distrito, los oficiales detuvieron a un nicaragüense de apellido Méndez, quien portaba un puñal de 18 centímetros. Méndez discutía violentamente con otro nicaragüense en la vía pública, por lo que fueron reducidos a la impotencia. Los oficiales remitieron a Méndez a la Fiscalía de Flagrancia por el delito de portación de arma no permitida. Además, un hombre de 67 años, de apellido León, estuvo extraviado en la montaña por varias horas. El hombre ingresó en horas de la tarde del sábado a la zona de San Jerónimo de San Pedro. Pasaron las horas y no regresó, por lo que los familiares dieron el aviso a la Cruz Roja, que comenzó la búsqueda en el sector del Cerro Ena. Este domingo, dieron con León, quien estaba en buen estado de salud, pero con un estado notorio de deshidratación. El hombre fue atendido por las autoridades correspondientes. Y terminamos contándoles que alrededor de la medianoche de este domingo, los bomberos de Ciudad Neily atendieron un incendio en el sector de Santa Lucía de Laurel, de corredores de la Plaza de Deportes, 150 metros al este. Según reporte de los bomberos, las llamas consumieron en su totalidad una casa de aproximadamente 40 metros cuadrados, y no se reportaron civiles o bomberos afectados. ¡Gracias!